Estamos a punto de llegar a los 20 millones de suscriptores. Jenny, 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 Jenny. Despierta, despierta, despierta. ¿Qué crees, Jenny? Estamos a punto de llegar a los 20 millones. Rápido, 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 rápido. Ey, despiértelo, despiértelo. ¡Cuatro, tres, dos, uno! Como llegamos a 20 millones, tienen que ser billetes de 20 dólares. ¿Cuánto va a meter? ¡Ay, no, no! ¡Ninero, no, no! ¡Mira todo lo que agarró! ¡Gorran, gorran! El primero de ustedes que gire la botella y caiga parada se lleva los 20 dólares.